Hace dos días, el mundo entero se preparaba para la llegada de 2020, con ello los últimos detalles para la celebración, pero mucho más austera que en años anteriores. Esto porque a raíz del estallido social, algunos municipios decidieron no realizar el show pirotécnico para destinar los dineros a otras necesidades. Sin embargo, en Linares hubo sectores que no respetaron esta medida. ¿Usted en su sector, por donde vive, escuchó algún tipo de este espectáculo o fue una noche tranquila? Sí, escuché, yo creo que unos cinco minutos, escuché fuegos artificiales, pero ¿de dónde venían? No tengo idea. No, no escuché de nada, nada. No estuvo muy tranquila la noche. En mi sector hubo tranquilidad en cuanto a eso, pero yo sentí en la noche unos cuetazos, no sé si serían juegos artificiales en algún hogar de ahí de la población, porque encontré yo que parecían así como balazos los que sonaban. Facebook es la principal forma de compra y venta de estos artículos. En solo minutos encontramos varias publicaciones donde se ofrecían variedad de estos, además de videos donde niños manipulaban y mostraban lo que adquirieron para la celebración. Estos tengo, abejitas, metralletas, todo. Lo primero son unas cañas silbadoras, estas. Todas estas conductas generaron molestia entre los vecinos. Grave, ya, porque aparte de ser ilegal, evidentemente que se corre un gran riesgo y ¿quién responde por esos riesgos? Niños quemados, incendios. No, no debería ser, debería ser sancionado más fuerte eso. Malo, porque de verdad sabemos que eso ya no debería existir por los riesgos que trae, ¿cierto? Así que no, no estoy de acuerdo. Malísimo porque eso perjudica a la sociedad, sobre todo a los niños, porque gente que inescrupulosa que no se da cuenta que eso no lo tiene que vender. Lo más grave de esta situación es que la pirotecnia casera está prohibida desde el año 2000 por la ley 19.680. Sin embargo, hay gente que insiste en continuar con estas prácticas. Tanto la Navidad como la Navidad, que es una fecha de congregación familiar, digamos, donde la familia se congrega y se reúne. Y el Año Nuevo, que es una fecha en que naturalmente es de más jolgorio, es de más alegría, ya sobrepasa los límites de la cosa familiar. Pero no necesariamente tiene que ser de esa forma. Y yo vuelvo a reiterar, si estando prohibidos los juegos artificiales en algún lugar de la comuna o de la provincia se han realizado y se han ejecutado, es una irresponsabilidad. Es cierto que los juegos artificiales son atractivos visualmente. Sin embargo, hay niños y mascotas que sufren durante el transcurso del show, además de las consecuencias como incendios o destrozos, que por años han sido un clásico tras este tipo de espectáculos.